Hola Rafa, estamos aquí con Rafa, con nuestro paciente. Rafa, llevas nueve meses ahora desde que te hiciste el trasplante. Cuéntanos cómo te ha ido, cómo está la cosa. Bien, muy bien. Mi familia está muy feliz, yo me siento muy feliz, he rebuenecido, tengo más confianza en mí ahora y lo invito a ustedes que vengan porque el doctor acá hace magia. Perfecto, perfecto. Ahora cuéntanos un poquito de la cicatriz, que mucha gente tiene preguntas de eso. ¿Cómo te ha ido con la cicatriz en la parte de atrás del cabello? Muy bien, no tengo dolor, nunca sentí dolor y fue muy rápido, ni siquiera se ve. Perfecto, perfecto. Pues como les dije, estamos a nueve meses, tiene todavía unos tres veces más, por lo menos, de crecimiento, así que hay mucho más que viene. Gracias por venir hoy, Rafa. ¿Algo más que le quieres decir a la gente para que te escuchen? No, que vengan y que no tengan miedo, vengan para que tengan una nueva vida. Perfecto, muchas gracias, Rafa. Gracias. Call us now, 844-327-4247 and ask about our Hue and Hue Plus procedures, which move more hair than ever before. Hope to hear from you soon.